¿Qué es lo que estamos impulsando para el desarrollo de la agricultura familiar? ¿Qué es lo que estamos impulsando para el desarrollo de la agricultura familiar? Un subsidio y en función de eso compramos herramientas para uso comunitario y bueno, estamos trabajando en eso con ese pequeño tractor que se está usando de manera comunitaria entre los productores hortícolas del periurbano de Bragado. Y bueno, estamos así, de esa manera, necesitando a través de la articulación con el INTA, capacitaciones, todo el tema este de las herramientas que tiene el INTA para el desarrollo rural, como es esta nueva etapa de cambio rural y diversas herramientas. Si uno quiere potenciar un área en la cual ha sido olvidada este último tiempo, a mano de políticas que han siempre tendido a la concentración o a las explotaciones extensivas, nosotros de esta manera apostamos a una agricultura familiar, a un desarrollo de mano de obra genuina y que la familia realmente pueda contribuir al alimento en el territorio y a su vez, de esa manera, desarrollar mano de obra y bueno, y trabajo genuino.